entonces ustedes ya tienen acá la presentación que se va a trabajar estamos hablando lógicamente del curso de ciencias sociales y formación ciudadana entonces vamos a entrar de lleno de una vez para ver qué es lo que nos trae esta guía número 7 y automáticamente ustedes pueden ver el título principal que es estado de guatemala este es el tema que ustedes van a encontrar en su guía y por ende vamos a vamos a entender entonces de qué trata esta esta situación este contenido que corresponde a la guía de esta semana como les dije esto lo vamos a ver rapidito vamos a ver los puntos más importantes entonces para hablar yo yo anteriormente ya había mencionado con ustedes de manera global o general a qué nos referimos cuando hablamos de estado de guatemala recuerden que el estado pues tiene varios elementos según lo que nosotros analizamos o vimos en una clase anterior de hecho fueron específicamente en dos clases que se han tratado o se han abordado estos elementos enfocados a lo que es el estado lógicamente el estado de guatemala que es nuestra nación entonces entendido eso tenemos acá como el primer punto esto que ve usted y es guatemala pues nosotros ya hemos entendido específicamente el tema de guatemala sabemos que tiene su origen en el idioma náhuatl que fue por algunos nativos mexicanos sabemos que significa tierra de bosques entendemos o hemos visto algunos acontecimientos que se dieron en nuestro país hace ya mucho tiempo revolución independencia a acuerdos de paz en fin un montón de situaciones que van o que giran en torno a lo que es guatemala pero enfocado en esto que hoy estamos trabajando definimos a guatemala como un estado soberano e independiente de centroamérica o un estado como dice acá soberano e independiente de centroamérica no por gusto podemos hablar de la independencia de guatemala entonces aquí es en donde entra en juego esta situación que nosotros ya no somos dependientes de de algunas naciones sino como dice ya somos independientes por eso acá en su guía eso es lo que se resalta y también dice que formamos parte de la organización de las naciones unidas y de la organización de los estados americanos porque porque prácticamente ya somos un país independiente ya dejamos a un lado el tema de la de la dependencia con otros países y por eso hoy podemos decir que guatemala es soberana e independiente más adelante vamos a entender qué queremos decir con la palabra soberanía soberanía o soberano luego tenemos el siguiente punto y nos dice guatemala política y jurídicamente en relación a la política y en relación al aspecto jurídico cómo vemos o cómo analizamos a nuestra nación específicamente estoy hablando de guatemala y acá en su guía nos indica se rige por la constitución política de la república de guatemala aquí no hay pierde ya en relación a la política en relación a lo jurídico que lo jurídico tiene que ver con las leyes con la justicia entonces acá no podemos hablar de otro elemento que no sea la constitución política de la república conocida también con sus siglas como cpr así mire cpr que prácticamente decimos constitución política de la república y lógicamente estamos hablando de guatemala entonces basado en ello como dice también su guía nuestro estado o nuestra nación se rige por la constitución política de la república de guatemala porque porque este o esta ley o este documento se considera o mejor dicho es la ley suprema de nuestro estado del estado de guatemala todas las demás leyes que se vayan generando deben ir basado en lo que la constitución dice no pueden contradecirla porque si no habría un error gravísimo entonces en ese caso prácticamente debemos entender muy bien esta situación que guatemala eh tiene su propia organización política ya y la constitución lógicamente lo establece y hay una ley específicamente de de política que si ustedes se acuerdan nosotros lo tomamos en cuenta en uno de los de las guías en una de las guías que es la ley de de partidos políticos y que se enfoca en todo lo relacionado a a la política a la organización de gobierno de nuestra nación y jurídicamente como les decíamos la base acá es la constitución política entonces si decimos ah está la ley de los partidos políticos muy bien pero esa ley tiene que respetar lo que la constitución dice o sea lo que la ley suprema lo indica no puede hacer lo contrario porque en la misma constitución dice que nadie puede contrairar o sea contradecir o ir en contra de lo que la constitución dice porque si no hay un problema por eso se le considera como la ley suprema si nosotros vemos una pirámide jerárquica eh en relación a las leyes en primer lugar va a estar la constitución política de la república de guatemala y aquí no hay opción a decir ah pero es que este a veces no 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 se puede la ley suprema es la constitución de ahí podemos derivar las demás pero siempre tomando en cuenta lo que es la constitución seguimos y podemos ver el otro punto dice el sistema de gobierno de guatemala acá eh su guía nos indica que es republicano por eso le llamamos la república de guatemala republicano democrático y representativo según lo establecido en el artículo ciento cuarenta de la constitución mire esto aquí ya hablamos entonces de la constitución el artículo ciento cuarenta que es en donde nos habla sobre el sistema de gobierno de guatemala primero nos decía es republicano ya de nuestra república propiamente nuestro también nos decía es democrático y democrático porque prácticamente todos pueden votar y elegir al que deseen eh como presidente también dice que es representativo porque prácticamente nosotros tenemos que elegir a un personaje que va a representar a todos los eh habitantes de guatemala porque no podemos ir todos somos nosotros somos los guatemaltecos y vamos a tomar las decisiones no porque para eso se elige a una persona que se va a considerar como el representante de guatemala y para eso en este caso debemos debemos hacer referencia a nuestro presidente y demás autoridades quien nos representa por ejemplo acá en Santa Cruz del Quiché lógicamente el señor alcalde quien nos representa a nivel nacional lógicamente es el presidente y así sucesivamente van eh o podemos ir mencionando a otras personas que nos representan pero que ellos no nos representan porque quisieron yo voy a representan a todos y punto no sino que se hizo a través de un proceso electoral que fue democrático entonces ahí entramos con republicano democrático y también representativo en relación al sistema de gobierno de nuestro país luego tenemos acá y lo que les decía en el primer punto dice que guatemala es soberana ya específicamente decía un estado soberano e independiente de centroamérica porque entonces que es la soberanía la soberanía es lo que nosotros vemos acá mire soberanía de guatemala es en donde el poder se divide porque como ustedes saben y lo decía un personaje de que si el poder se concentra en un solo lugar o en una sola persona esto puede usarse a favor de uno nada más o de unos pocos y basado en ello entonces fue que surgieron los tres poderes del estado eso lo vimos en una guía anterior específicamente en Guatemala se maneja esta situación tenemos el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial entonces estos tres comparten el mismo grado de autoridad y responsabilidad no podemos decir por ejemplo de estos tres quién es el que tiene más poder a el ejecutivo no el legislativo tampoco entonces nadie tiene más poder que los demás los tres comparten el mismo grado de poder y de autoridad por eso decimos acá miren esto también se denomina como los tres poderes del estado y como les decía se hizo esto según un personaje para no concentrar el poder en un solo lugar porque si no eso hubiera sido fatal según este personaje acá nos hace referencia también a esto mire la soberanía y si usted quiere lo puede buscar el artículo 141 de la constitución política y nos hace referencia a la soberanía que nos dice acá alguien que me haga favor de leer esto que tengo acá mil gabriel guzmán levanta la mano por favor gabriel guzmán dice el artículo 141 soberanía la soberanía radica en el pueblo que le delega para suje para su ejercicio en los organismos legislativo ejecutivo y judicial la subordinación entre los mismos es prohibida ahí estamos gracias gabriel guzmán y este artículo nos lo deja claro en relación a la soberanía que la soberanía es la división de poderes para que el poder no se concentre en un solo lugar y se use para un beneficio eh personal o para algún grupo específicamente sino que en este caso la división de poderes ayuda a que el poder se distribuya y se maneje de una manera más adecuada y por consecuencia coherente el artículo 41 nos dice claro que soberanía y si se da cuenta nos habla organismo legislativo ejecutivo y judicial ahora así rapidito ayúdenme usted quiénes están en el organismo legislativo o quién vamos vamos en conjunto vamos a ir desarrollando estos aspectos quiénes están en el legislativo o quién está en el legislativo los diputados no muy bien me dicen los diputados excelente muchas gracias aquí están los diputados que tienen una función específica y tienen poder porque ellos ya ustedes saben a qué se dedican entonces sí eh tienen un determinado poder luego vamos con el ejecutivo quienes se encuentran en el ejecutivo o quién alguien me apoya muchas gracias a a a los dos que que opinaron muy amables definitivamente acá en el ejecutivo encontramos al presidente pero ojo acá también acá está el presidente el vicepresidente está también acá vamos a hablar porque es lo que a continuación se va a trabajar esto mire entonces acá en el ejecutivo está como decíamos el presidente el vicepresidente y también están los ministros de estado los ministros de estado que coordinan lógicamente los diferentes ministerios que trabajan a favor de nuestro país específicamente hablamos acá miren de estos ministerios los que usted ve aquí miren o sea que el presidente como dice su guía no puede trabajar todo ya no puede ver por ejemplo el tema de las carreteras el tema de la salud el tema de la seguridad el tema del trabajo el tema de qué le digo yo de del medio ambiente por sí solo no lo puede hacer para eso se trabaja a través de ministerios del estado y yo sé que ustedes han escuchado algunos hoy en día se escucha mucho eh hablar por ejemplo del ministerio de salud que es el que específicamente tenemos acá vea el ministerio de salud pública y asistencia aquí usted lo ve ministerio de salud pública ya entonces acá esta tiene su propia función porque no podemos trabajar por ejemplo que el ministerio este ministerio haga todo no se puede tiene que haber un enfoque específico por ejemplo en su caso cuando usted trabaja o realiza mejor dicho sus tareas del instituto no yo considero que no va a agarrar todas sus tareas bueno eh todos mis cuadernos acá y voy a hacer un poquito de esto un poquito del otro no se puede tiene que hacerlo por tiempos determinados bueno este en este momento voy a hacer esta tarea en este otro momento voy a hacer esta otra tarea ya en los ministerios pasa algo similar pero hablamos específicamente de que tienen personas específicamente bajo el cargo que compete a ese ministerio como les decía por ejemplo acá usted ve el ministerio de salud pública de que eh es encargado este ministerio lógicamente de la salud de velar porque los hospitales estén en buen estado tengan los insumos necesarios y con ello que la población tenga salud pero esto lo hacen porque la constitución política lo establece es una obligación del estado brindar salud a los habitantes y lo hacen a través del ministerio de salud pública el ministerio de salud pública a su vez se divide lógicamente están los hospitales los centros de salud el área de salud entonces acá van a haber subdivisiones pero acá podemos ver el primer ministerio que como eh que tiene guatemala podemos ver alguien me dice vamos a ir construyendo juntamente con ustedes este este o mejor dicho esta explicación alguien me dice de qué se encarga este ministerio aunque sea en palabra clave una palabra clave dos palabras claves vamos a ver rapidito eh profe puede ser sobre la agricultura si no soy mal o no exactamente cuando usted ve el gobierno va a dar fertilizante a lo va a dar pero a través del maga a través de este ministerio no lo va a hacer a través del ministerio de salud y acá lo dice también hay por ejemplo apoyo a los agricultores a la ganadería todo esto es basado al maga por eso les les digo ese ejemplo es claro cuando regalan abono eh el el ministerio que entra en función es específicamente el maga seguimos con otro ministerio alguien me dice este es fácil de que se encarga las carreteras muy bien es el que se encarga de las carreteras por ahí ustedes han visto eh mejoras hace falta mucho definitivamente pero cuando usted ve que hay una carretera que se está arreglando este ministerio es el que está entrando en función seguimos alguien me dice este otro ministerio ministerio de finanzas es el encargado de la economía muy bien de de verificar todo lo que se relaciona con el tema económico de nuestra nación eh aquí podemos hablar de los préstamos que se han hecho de la cantidad de dinero que ingresa a las arcas del estado o sea a través de los impuestos todo esto es controlado por medio del ministerio de finanzas mire que cada uno tiene su propio eh su propia función o su propio enfoque podemos ver este ministerio que lo vimos en en una clase anterior el MARN alguien me dice de qué trata este ministerio es el encargado de proteger los recursos naturales muchas gracias Guillermo eh pues está claro verdad proteger los recursos naturales otorgar licencias para que hasta cierto punto se aproveche la naturaleza pero que ese aprovechamiento sea de manera racional porque si no pues nosotros mismos sabemos que trae muchas eh consecuencias y estas consecuencias son muy graves entonces ahí entraría en función el MARN el ministerio de ambiente y recursos naturales y podemos seguir pero ustedes yo sé que han han escuchado hablar de estos ministerios y es lo que conforma al estado guatemalteco hablando específicamente en el ámbito del de la política de la coordinación que que se tiene en nuestro país podemos hablar del ministerio de la defensa nacional el ministerio de salud pública el ministerio de educación ojo ministerio de educación también está el ministerio de eh acá energía y minas eh es muy importante ustedes saben también está el ministerio de o el sí el ministerio de gobierno de gobierno de gobernación está también el ministerio de cultura y deportes está el ministerio de desarrollo social está el ministerio de relaciones exteriores el ministerio de trabajo también podemos hablar del ministerio de economía de guatemala en fin cada uno de estos ministerio tiene su propia función tiene su propia función tiene eh un enfoque específico porque como les digo entonces si el presidente se encarga de ver lo que se relaciona a la agricultura a las carreteras a las finanzas al medio ambiente y así con todo esto que vemos acá definitivamente no va a poder hacer nada pero para eso está él para que juntamente con los ministros o sea los que coordinan cada uno de estos ministerios se reúna y empiece a platicar con ellos basado a lo que se requiere si algún ministerio no está realizando bien su función acá es en donde entra en juego el papel del presidente entonces muy importante esta situación entender que en guatemala tenemos ministerios que en guatemala prácticamente el poder es dividido por o a través mejor dicho del legislativo el ejecutivo y el judicial entonces basado en ello es que nosotros entendemos que guatemala tiene una soberanía bueno ya ya casi ya casi ya casi para finalizar tenemos acá esto la carta magna recuerden que la constitución política también se puede eh llamar carta magna y usted puede ver acá dice da importancia al consejo de ministros lo que anteriormente hablamos los ministros que dirigen los ministerios dice que acá la carta magna o sea la constitución política les da importancia al consejo de ministros en toma de decisiones de vital importancia o trascendentales para el país en algunos ámbitos lógicamente en donde ellos se desarrollan por ejemplo hablamos del ministerio de educación bueno es el que tiene que velar porque la educación se desarrolle de una manera adecuada en esta situación que estamos viviendo con esta enfermedad varios ministerios entraron en función empezaron a trabajar de una manera más eh más frecuente o más fuerte podríamos decir porque está el ministerio de salud pero a la par también está el ministerio de educación que es el que o el que tuvo que analizar qué hacer o cómo seguir el proceso educativo bajo esta circunstancia me refiero bajo a esta pandemia que tenemos bueno tuvieron que elaborar guías de trabajo para los estudiantes tuvieron que eh reunirse con los directores de escuelas en fin un montón de situaciones pero esto lo tuvo que ver el ministerio de educación no el ministerio de salud porque salud se enfoca en otro aspecto a al final eh estos ministerios tienen que ir de la mano porque porque tratan de buscar el desarrollo y no podemos hablar de educación sin salud porque sería algo ilógico y hasta cierto punto no podemos hablar de salud sin educación o sea ambos van en la misma línea entonces dice acá también debido a que el presidente de la república para realizar este tipo de decisiones bien necesita consultar coordinar someter a su consideración o bien dictar un conjunto según artículos constitucionales específicos tales como aquí esto como les decía el presidente no lo puede hacer todo para eso tiene sus diferentes ministerios y por ende sus diferentes ministros que con ellos como dice aquí usted pudo escuchar y ver acá dice va a consultar a coordinar a someter y también a dictar en conjunto dice a aspectos tales como aquí esto tales como número uno aquí usted puede ver emitir decreto de limitación de derechos constitucionales ojo decretos de limitación de derechos o sea que nos van a limitar nuestros derechos pero no lo van a hacer porque quieren sino que porque es necesario el ejemplo claro para esto es lo que estamos viviendo hoy en día el tema de del toque de queda ya ahí nos están privando de un derecho constitucional que es por ejemplo puede ser la libre locomoción o la libertad hasta cierto punto pero debemos entender que ellos lo están haciendo no por por perjudicarnos sino para poder prevenir el tema de las infecciones de esta enfermedad que cada vez va subiendo entonces eso lo hace el presidente pero juntamente con sus ministros por ejemplo acá entró en función el tema del ministerio de salud juntamente con el presidente entonces se decretó la limitación de derechos constitucionales para el bien de todos por aquí también tenemos otro punto dice para considerar la aceptación de la dimisión de un ministro de estado acá prácticamente para podemos decir para tomar en cuenta qué ministro es el que no está funcionando de manera adecuada puede ver usted aquí en la guía le voy a indicar vamos a ver si específicamente esto lo vamos a encontrar en el artículo ciento sesenta y siete de la constitución política todo esto de lo que yo les estoy hablando eh son parte de aspectos constitucionales no estoy diciendo algo que salga en relación a eso de eh la constitución porque como les digo eh todo tiene que ir amarrado con lo que es esta carta magna que es eh como anteriormente habíamos dicho es el la ley suprema muy bien antes vamos a avanzar entonces acá como les decía eh en el siguiente en este punto nos habla sobre para considerar la aceptación de la dimisión de un estado de un ministro de estado o sea se refiere a la renuncia la palabra dimisión es renunciar ya o sea que si uno un ministro va a renunciar pues el presidente puede analizar esa situación juntamente con su grupo de trabajo para realizar un ejercicio perdón para realizar en ejercicio su derecho de veto de un decreto enviado por el congreso o sea que si el congreso envía un decreto y el presidente no lo ve con buenos ojos él puede dar el veto o sea que que quiere o que queremos decir eh con el tema de veto ah porque acá nos habla de esta palabra entonces si nosotros hablamos de veto quiere decir que y el presidente puede impedir que se lleve a cabo este tema o este decreto eh o ley por ejemplo que es eh realizado por el eh congreso de la república esa también es una eh facultad que tiene el presidente para coordinar la política de desarrollo de la nación para la creación de plazas adicionales del eh de viceministros y acá prácticamente podemos ver otras acciones para elegir y nombrar a un magistrado de la corte constitucionalidad también está entre eh como dice acá eh entre las consideraciones del presidente para proponer una iniciativa de reforma constitucional y por último dice estos aspectos traen consigo también la implicación de responsabilidad por las decisiones tomadas según el artículo mencionado en el primer párrafo y descritas en el segundo entonces lo que queremos decir acá es que el presidente es responsable juntamente con su equipo de trabajo de todo esto si se va a hacer algo está bien está bajo su facultad pero debe entender que él va a tener que dar la cara o ser responsable de todo lo que se va a desarrollar en torno a estos puntos y ahora sí ya finalizando podemos ver esto lo que tenemos acá las elecciones presidenciales y legislativas de mil novecientos noventa y nueve fueron consideradas por observadores internacionales como libres y justas recuerde que estamos hablando de un del estado de Guatemala y en y al hablar del estado debemos hablar de el tema político y en mil novecientos noventa y nueve como dice acá las elecciones fueron vistas como libres y justas excelente escuchen la participación de las mujeres muy importante y los votantes indígenas estos son dos estratos o dos sectores que son muy excluidos del tema político pero miren acá los tomaron en cuenta o en este caso si pudieron llevar a cabo su derecho la participación de las mujeres y los votantes indígenas y los votantes indígenas fue más alta que el año pasado reciente mire fue más alta aunque quedó dice preocupación con respecto a la accesibilidad de los lugares de votación en las áreas rurales esto es lo que se tiene que mejorar mire pero tenemos a favor que los indígenas y las mujeres tuvieron más acceso a este aspecto en esta en estas elecciones eh como dice su guía vamos a ver vamos a buscar acá nos habla sobre este aspecto sí nos habla sobre la victoria que tuvo alfonso portillo y que prácticamente dice eh combinada con una mayoría del frg en el congreso de la república sugirió la posibilidad de una acción legislativa rápida aquí nos habla sobre el triunfo que tuvo este personaje y que hoy todavía se sigue viendo con buenos ojos por el diferente o por la diferente ayuda que brindó a los ciudadanos pues cada uno puede ir analizando investigar en relación a este presidente y determinar si sus acciones fueron buenas eh o fueron malas eh tenemos la libertad de expresión pero hasta donde lo se permita tampoco va a decir y ofender porque entonces caemos en un error las últimas elecciones acá nos habla sobre las últimas elecciones y lógicamente usted sabe quién ganó esas últimas elecciones nuestro actual presidente Alejandro Yamatey que es el que está coordinando a nuestro país en esta situación que estamos viviendo una situación muy difícil que prácticamente él tiene que eh 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 llevar a cabo en relación al beneficio común y por último en relación a la organización del congreso de la república de Guatemala nos dice su guía que está prácticamente eh un grupo determinado en donde podemos decir predomina los siguientes partidos políticos el partido patriota la une y el líder son los que tienen más diputados en el congreso según lo establece su guía y es parte del la soberanía guatemalteca y es parte también del estado de Guatemala pero lo más importante acá es que todos trabajen en conjunto para beneficio de la asociada sea el poder ejecutivo el poder legislativo o el poder judicial deben trabajar en conjunto para beneficio de todos los guatemaltecos bueno entonces eh con eso llegamos al final de la clase lo que les voy a pedir ahora es que se apunten en la asistencia por favor para tener el registro de los que estuvieron en la clase eh que estamos trabajando por favor apellidos y nombres necesito que apunten sus apellidos y nombres en el chat llevo una persona solo una está les digo porque casi termina la sesión y no va a ser que se va a quedar sin la asistencia tengo a una persona muy bien los demás no aparece bueno casi finaliza muy bien ya tengo a otro llevamos tres muy bien vamos apunten sus apellidos y nombres porque si no va a haber inconvenientes con relación a su asistencia ahí estamos bueno entonces acá vamos a vamos a pausar la grabación